Bienvenidos a esta transmisión especial de Periódico Digital Última Hora a través de Facebook Live. Y en estos momentos vemos al expresidente del Tribunal Supremo Electoral y también ex miembro del Partido Arena que se ha hecho presente al Tribunal Supremo Electoral para presentar una solicitud de cancelación precisamente del partido en mención Alianza Republicana Nacionalista debido a los actos de corrupción cometidos en los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Walter Araujo en estos momentos está haciendo el ingreso al Tribunal Supremo Electoral para poder presentar la solicitud de cancelación de Arena. ¡Pedemos que cancelen este partido corrupto! ¡Dale, permiso, por favor, permiso! ¡Ábrale espacio, alicido! ¡Ábrale espacio! ¡Espacio, espacio, espacio! ¡Fuera Arena! ¡Cancelen este partido corrupto! ¡Dale, pasé, dale, pasé! ¡Dale, pasé a vosotros! ¡Magistrados, hagan su trabajo! ¡Vamos, hasta ahí, vamos, hasta ahí! ¡Vamos, hasta ahí! ¡Vamos, hasta ahí! ¡Vamos, hasta ahí! ¡Vamos, hasta ahí! Estamos dándole seguimiento al trámite de la presentación del proceso de cancelación de la solicitud de la cancelación del Partido Arena acá en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. ¡Presa, presa, presa, presa! ¡Vamos, hasta ahí! ¡Vamos, hasta ahí, vamos! Posteriormente estará dando palabras a la prensa y dar su postura con respecto a la solicitud de cancelación del partido Alianza Republicana Nacionalista, acá en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Ya lo puedo guardar. Gracias. 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 Vamos a estos momentos a recoger las declaraciones de Walter Araujo con respecto a la presentación de solicitud de cancelación del partido de ARENA. Gracias. 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 Cancelación o explicarnos la razón por la que no si está claramente explicado por el presidente saca está claramente dicho por el secretario de comunicaciones del gobierno del de que el entonces de los mil cuatro dos mil nueve que fueron trasladados fondos públicos a la campaña política del partido arena arena puede ser juzgado por agrupaciones ilícitas o acusado por agrupaciones ilícitas eso y es de otro carácter evidentemente hay una serie de aspectos que no son posibles dentro del ordenamiento pero eso ya le compete al fiscal aquí vengo a utilizar el mecanismo que la ley da del código electoral ya sobre actuaciones fiscales penales civiles esas serán otras instancias yo lo que vengo a demandar el cumplimiento del artículo 47 del código electoral que le compete al tribunal los partidos políticos no tiene nada que ver los delitos cometidos son entre el año dos mil cuatro y el año dos mil nueve los partidos políticos no se sujetan a quien fue presidente en un tiempo el otro son el partido político tiene una vida jurídica permanente y los actos que estamos reclamando de los cuales hemos sido testigos son actos que se cometieron entre el año dos mil cuatro y dos mil nueve con utilización de recursos de aquel gobierno y a un partido político la ley no se trata de no se trata de se llama el principio de ultraactividad esa norma estaba establecido en el código electoral vigente en el momento y está recogida en la ley de partidos políticos y en un principio jamás ha habido vacío de ley para aplicar este tipo de sanciones de la fiscalía que sabiendo de todo lo que ya confesó el presidente y no ha investigado ya eso ya el fiscal nos está demostrando y nos ha demostrado su carácter y su tinte político cuando le preguntaron sobre esto salió con qué unidad que se fundó en el año dos mil diez o sea sirvió para una elección del dos mil catorce aquí estamos hablando de hechos que sucedieron entre el año dos mil cuatro y el dos mil nueve hacia el mismo sujeto jurídico que se llama alianza republicana nacionalista que ha tenido vida permanente en la vida política institucional del país esos actos son los que se cometieron y son los actos que deben de ser juzgados por el tribunal y qué pasa si no se cancela el partido bueno eso ya vendrán las instancias correspondientes el pueblo está vigilante y el pueblo también va a tener su veredicto el próximo 3 de febrero por su vida mire mire yo conozco arena conozco que hay personas muy malas como la hay en muchas otras organizaciones políticas tener miedo el miedo nos lo robaron ya completamente se robaron casi todo en este país se robaron hasta la comida las medicinas todo de la gente para dárselo a un partido político ya miedo ya no les tenemos hemos perdido el miedo lógicamente hacemos la advertencia señalando con nuestro dedo que ahí están ahí están los que integraron en un pasado escuadrones de la muerte y al cual ya les perdimos el miedo ya no tenemos ni temor siquiera por parte de ellos ahora qué lectura se hace cuando la nueva dirigencia de arena dice que hay que olvidar eso y seguir adelante cobardes o sea cobardes que quieren esconder la cabeza como la destruz cuando todo el mundo sabe que lo que está pasando es real y es verídico y lo que deberían de hacer es lo primero pedir perdón al pueblo y sujetarse a los procedimientos de ley les toca cancelación así clara y absolutamente gracias señores bueno aquí las declaraciones del ex presidente del tribunal supremo electoral y también ex miembro del partido arena de hecho ostentó la presidencia del del cohena y él mismo ha venido a presentar la solicitud de cancelación del partido alianza republicana nacionalista según lo que informaban hay 72 horas áviles para que el tribunal supremo electoral pueda dar una respuesta a esta solicitud muchas gracias por haber estado pendientes de la señal de periódico digital última hora les esperamos en una próxima transmisión les esperamos en una próxima transmisión prayer 碢 que i